¿Cómo actúa la derecha? ¿Cómo actúa la derecha? ¿Cómo actúa la derecha? ¿Cómo actúa la derecha? La derecha venezolana puede hipócritamente salir ante los medios de comunicación hablando sobre el tema de la condolencia, pero en el fondo ellos sienten felicidad porque ellos mientras destruyen a nuestros cuadros de la revolución internamente se sienten felices. Y eso lo podemos ver en la historia, en todos los países del mundo, que la derecha fascista y terrorista jamás va a tener un sentido de solidaridad, de pasión con el pueblo venezolano.